A muchas mascotas les gusta morder las plantas, algunas incluso se las comen. Este comportamiento se manifiesta especialmente en ejemplares jóvenes, pero también es frecuente en ejemplares adultos. Hoy voy a presentarte las 5 plantas más mortíferas que existen para tu mascota que posiblemente has tenido o tienes en tu casa o en tu jardín. Número 1. El acebo. Esta planta se utiliza típicamente para ornamentar los hogares en navidad en muchísimos países alrededor del mundo. La ingesta de únicamente 20 vallas provocará la muerte a un perro mediano. Su ingestión provoca sintomatología gastrointestinal, provocando náuseas, vómitos, diarreas y deshidratación. Número 2. El zicas. Es extremadamente venenosa, tanto para los seres humanos como para los animales. Los animales domésticos corren mayor riesgo, ya que encuentran la planta especialmente sabrosa. Se suele cultivar como planta de interior, ya que no soporta el frío, aunque en España y en algunos países templados se encuentra con frecuencia en exteriores. Los síntomas clínicos se desarrollan a las 12 horas posteriores a la ingesta e incluyen vómitos, diarrea, debilidad, desvadecimiento y toxicidad hepática caracterizada. Los animales domésticos que la ingieran aparecerán abatidos, sangrarán por la nariz y presentarán sangre en sus excrementos, además de síntomas neurológicos como descoordinación, convulsiones, coma y finalmente la muerte. Número 3. El ricino, también conocida como la higuera infernal. Es un arbusto cuyas hojas suelen ser de color rojo o púrpura oscuro y suelen estar cubiertas de ricina, una sustancia altamente tóxica. Una sola semilla de esta planta mordida e ingerida por un perro de tamaño medio o un niño puede causarle la muerte. La ricina interfiere en el metabolismo celular bloqueando el proceso químico que sustenta la vida. Las células mueren y los órganos comienzan a fallar poco a poco. Los síntomas que se presentarán antes del fallecimiento son dolor abdominal, vómitos y diarreas, depresión y convulsiones. Número 4. El tejo. Es un árbol propio de zonas montañosas que se encuentra en Asia, África y Europa. Sus semillas eran usadas en la península ibérica por los cántabros y otros pobladores para suicidarse cuando se encontraban sitiados por el enemigo. En la cornisa cantábrica española esta planta está envuelta por un halo de misterio y simboliza la trascendencia de la muerte. Es frecuente encontrarla al abrigo de ermitas, iglesias y cementerios. Es tradición llevar a los difuntos una rama de esta planta el día de todos los santos para que les guíe en el retorno al país de las sombras. Casi todas las partes de la planta son ricas en alcaloides altísimamente tóxicos que pueden llevar a la muerte en pocos minutos. La valla es la única parte que puede ser ingerida con la precaución de retirar las semillas. Tras la ingesta de cualquier otra parte de la planta, la muerte súbita será inminente. Número 5. La azucena o lirio. Esta planta con agradable e inofensiva apariencia se extiende prácticamente por todo el planeta y podemos encontrarla en numerosos parques, jardines y afecta especialmente a los gatos. Todas sus partes producen toxicidad. Los gatos que sufren intoxicación suelen morder las flores, aunque muchos pueden contaminarse simplemente al lamer su propio pelo en el que ha caído polen de la planta. Tras su ingesta aparecerán síntomas gastrointestinales que afectan a los riñones y al páncreas. Los síntomas pueden complicarse y producir la muerte si no se trata durante las primeras horas. A nivel estructural, el tóxico produce necrosis aguda en los riñones y degeneración de las células pancreáticas. Los daños son muy severos y desgraciadamente irreversibles en muchos casos. Los signos aparecen entre las 24 y 48 horas posteriores al contacto con la planta. Por favor, si tienes o conoces alguna mascota, comparte este vídeo para contribuir a la prevención de muertes innecesarias. Suscríbete al canal para no perderte mis próximos vídeos y dale a la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Nos vemos la semana que viene.